Bienvenidos al nuevo Rincón de Paraná, Rincón Latino. Ellos están ubicados en calle San Lorenzo 230. Es el estreno perfecto para que puedas disfrutar de una noche llena de sabores y por qué no también de musiquita. Encontrarás variedad de cócteles y birras que te harán sentir en un rincón del Caribe. Desde cócteles clásicos hasta creaciones únicas. Hoy probamos dos de los cócteles estrellas y te estamos viendo en este preciso momento. Se llama Laguna Azul con esas rodajitas de limón y te están preparando en ese vaso tiki que amamos. Se llama guarida rosa y contiene esperidina, gansa, limón, almíbar y jugo de pomelo. Venid a esta esquina del bien, a este nuevo rincón de Paraná para probar todos estos nuevos sabores. La carta es una verdadera delicia. Nosotros probamos tacos, burritos, paqueños y papas con cheddar y bacon. En el rincón latino no solo comes y bebes, sino vivirás una experiencia auténticamente latina. Hazte como este par de locas y visítalos. Por favor, vos estuviste viendo ese video, lo que es una locura. Me di una sed y me di un hambre, amiga. No, te juro, por favor. Y vamos a presentarlos a los responsables de que me dé tanta sed y tanto hambre. No, sí, sí, a los responsables que nos vean la cara ya todos los fines de semana. Pobre, porque venimos. Porque estamos siendo clientes. Le damos la bienvenida a ellos y un fuerte aplauso. Un aplauso para... No, que se presenten. Obvio, porque yo no los iba a presentar, ¿viste? ¿Quién tenemos por acá? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nos gusta hablar o no? Buenas tardes. Bueno, ¿quién tenemos acá? Por favor, los nombres primero. Se miran, se miran. No se peleen, no se peleen. Guillermo Fernández y Emir Zahín. Bien, mirá con apellido y todo, te lo tiraron. Yo no te voy a decir, Emilio, yo te voy a decir Pipi. No, a mí no me venga con Emilio. ¿Es el Pipi, el Pepo, el Guille? Lo tenemos a Pipi y Guille, entonces, ¿estamos bien? Sí. Bueno, acá tenemos dos de los dueños, ¿es correcto? Exactamente. Bueno, cuéntenos ustedes, a ver, ¿cómo está compuesto este grupo? ¿Cómo se dio esto? ¿Son ustedes dos o más? Somos cuatro. Bien. Son dos por uno, porque ellos son mellizos. Ah, vino ahí. Claro. Y la Pepo. Bien. Somos cuatro amigos. Pero amigos, ¿se conocen de ahí, del bar? ¿Son amigos de dónde? ¿Cómo se conocieron? Con él y el hermano fuimos juntos a la escuela, nos conocimos de años. Bien. Y la Pepo fue algo nuevo que lo metimos exacto. Sí, sí, pero me he visto. Tenía ganas de arrancar con algo nuevo y, bueno, se dio, bueno, al final de entre una cosa y otra terminamos por el bar, digamos que... ¿Había otra idea antes? ¿Había otra idea antes? ¿Había otra idea pensada? Había otra idea pensada, sí. Ah, sí. ¿Y sigue ahí o ya la descartaron? Por ahora se descartó, no hay un peso para... Para Federica. Yo ya quería otra inauguración, amigo. Para la materia prima. Sí, ¿y cómo vienen? Porque abrieron hace poquito, inauguraron hace poco ahí o no? El jueves, no sé qué fecha fue. Jueves pasado fue. Ah, reciente, amiga. ¿Jueves pasado inauguraron? Jueves pasado no, el otro. El anterior. El anterior. O sea, ¿hace dos semanitas? Once y doce días aún. Qué lindo. ¿Y cómo vienen siendo estos diez días, doce días? Por suerte, muy bien. ¿Sí? Agitado, pero bien. Me imagino. Es que una inauguración te lleva tiempo, te lleva energía o no. Eso, energía. Escuchen, y esto es un programa recontra descontracturado. Así es. Tranqui, tranqui. Acá tranquilamos todo, así que usted hablen con confianza, porque a mí me llegó por cucaracha. A nosotros nos lleva mucha información, así que guarda. No, no se asusten. Que esa apertura, esa inauguración fue una locura linda. Muy linda, la verdad. ¿Sí? Sí. No sabemos cuántas personas fueron, pero eran muchas. Pero se desbordó así. ¿Sí? Se desbordó la esquina. Estuvo desbordada hasta las cuatro de la mañana. Esa esquina del bien. Qué hermosa es la esquina. No hay nadie, por favor. Hermoso. Y el tema de todo lo que fue la preparación, digamos, del local y todo, ¿fue también un poco mano propia o...? La mayoría mano propia. La mayoría. Sí, sí, sí. Hasta nos arrepentimos a veces de poner el cuerpo donde no lo tenemos que poner, viste. Me enteré que hubo percances, todo, también hubo caídas. Ah, no están bien. Eso fue después de la apertura. Contame, por favor, ¿qué pasó ahí? Y estábamos colgando la combi y, bueno, me quise bajar de la banqueta y me bajé de más rápido. Quería hacer todo rápido y, viste, y pasan esas cosas. Así que, Pipi, te nos fuiste para el piso, de hecho. Pero que debe, que debe, que debe. Hasta resuelve con el estilo. Sí, sí, sí. Todavía me sigue oliendo el cuerpo. ¿En serio? ¿Apete hiciste de perca, compañero? Muy mal. Muy mal. ¿Hasta rompiste banqueta, todo? Luego rompí la banqueta, todo, sí, sí. Una banqueta menos en el local. Chicos, anótenlo, por favor. O también el verde de la galería, lo pusimos nosotros. Ah, todo. Abregamos precios y dijimos, bueno, dijimos, no, vamos a poner nosotros. La peor decisión. Mirá, ahí estamos viendo fotos de todo lo que, cómo fue la preparación de ustedes. Claro, y esa foto, puntualmente para la gente, para que se identifiquen, ahí había otro bar antes. Exacto. Viste que acá, viste que Oro Verde es como pueblo chico también. Yo me regué por lugares. ¿Oro Verde? Eh, Paraná, perdón. Es como un pueblo. ¿Quién era Oro Verde? Se lo fue. Entonces me fui. Entonces vos me decís, ¿era donde estaba Tres Pintas? Ah, listo, yo ya sé dónde es esta chiquita del bien. Pero, un detalle. Vamos a mostrar cómo quedó ahora, tremendo. Un detalle no menor, es que no son los mismos dueños ni nada que Tres Pintas. No, no, no. Hay buen vínculo, todo, pero ustedes vinieron a renovar ese lugar. Exacto. A venir con otra idea, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la idea del local? Cuéntenme un poquito, a ver, cómo... Y nos tiramos, o sea, bar latino. Bien. Por eso el nombre, ¿no? Y queríamos meterle otra onda que no vi acá en Paraná. Entonces queríamos traer eso porque somos consumidores de bar. La Pepo, el otro chico, bueno, también con el ambiente del softball, hay mucho de latino, digamos, cuando se arman los torneos de más. Y, bueno, él dijo, hay que poner un bar latino, hay que poner algo así que no hay. Y, bueno, a usted la idea, digamos, primero porque no había y está bueno que sea otro ambiente saliendo de lo que una cero sería. Tal cual, sí, sí, sí. Para renovar un poquito. Tal cual. Y algo que los caracteriza mucho ahí, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Ustedes me dirán si es así o no, pero algo que los caracteriza mucho es la variedad de tragos que tienen y de cócteles que ofrecen, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que es la música también. Tal cual. Había una DJ cuando fuimos, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Pero el DJ está todo el tiempo o cómo...? No, no, los fines de semana. ¿Tiran DJ? Sí, después música ponemos nosotros. ¿Y a partir de qué horario? A partir de las 7 hasta los días de semana hasta la 1 y los fines de semana hasta las 4. Ah, hermoso. ¿Durante la semana cómo abrimos? De 7 a 1. Ajá, ¿a partir de qué día? De martes a domingo. Bien. Y los fines hasta las 4. Qué lindo. Hermoso, amigo. Viernes a las 4. Viernes a las 4. Hermoso. Sabe el sol en verano. Oh, qué lindo. Encima, ahora que se viene el veranito, pero a mí no me sacan ahí hasta las 4. Hermoso. Que me echen acá los compañeros, pero claro. Firme, te digo, hermoso. Me encanta. Y con respecto a la comida, amiga. Qué rico. Nosotros probamos ahí. Sí, la verdad que es muy rico. También recontra innovadora la carta que hicieron. También. Sí, sí. ¿Idea de? De todos. Sí, de todos. Sí, es todo. Me encanta, me encanta que hayan innovado así. Está muy bueno. Tenemos eso de lo que son los burritos. Lo que según mi amiga son los taqueños, pero en realidad son tequeños. Tequeños, exacto. Sí, sí, lo escuché, lo escuché. Cuando hice la grabación fue como tipo, le mandé a la gorda y me dice, gorda, está hermoso, pero bueno, Leolo, ¿cómo damos en el subtítulo? No había salido tan lindo, que ya está. Sí, sí, sí. Pero bueno, es pequeños y tacos. Y tacos, que también es tan espectacular. Y también nosotros le metimos unas papas fritas porque viste que fuimos con hambre ese día. Es como con hambre. Tenemos muy buenas papas, gracias a un agente. ¿A quién, perdón? A que papas. A que papas. Son ellos. ¿Qué papas? Ah, mirá cómo matamos acá. Acá te matamos dos emprendimientos en uno. Te lo pido. Metimos la papa del momento en el bar, digamos. Me encanta, claro, o sea, vos estás en que papas, digamos, manejás también ahí, ¿con el mechi? Con mi mechi. Con el mechi, bien, perfecto. Así que tenemos que papa y rincón latino, dos por uno, metimos. ¿Viste? De repente probamos, ¿viste? Por eso, ¿viste? Decí que pedimos papa, Frita, mi mamá. Decí que pedimos, ¿viste? Y probamos todo. Yo quiero saber las edades de ustedes. ¿29? ¿30? ¿Y los otros? ¿En Messi, 30? Claro. Todo igual, ¿eh? Todo igual. Si no, ahí ya me iba a asustar. De verdad que son los dos. ¿Y Pepo, cuánto tiene? 33. Ah, no. Por ahí. Por ahí. No le pedimos el documento, la verdad. Para que encima, Pepo, si no, no estoy errada. ¿Oye, ¿el cumple de la mamá? De la mamá, exacto. Así que le mandamos un feliz cumple de la mamá de Pepo. Amiga, tenés toda la información. No, toda la información. Te lo pedo, guarda. No, no, es que yo hice todo un trabajo de campo previo para estos muchachos. Vino filosa mi compañera hoy. Sí, sí. ¿Cómo es la mamá de Pepo? No sé. ¿No sabemos? No sabemos. Mamá de Pepo. Mamá de Pepo, saludo. Le mandamos un saludo a la mamá de Pepo entonces. Y a Pepo también. Obvio. Meji que el Meji está de viaje, ¿o no? Andaba de viaje, sí. De viaje, compa. En el sur está, me imagino que nos está mirando, aunque sea del sur, no sé, algo. Sí, tiene internet seguro. Bueno. No sé eso. Después por lo menos se lo pasan y... ¿Sí? No hablamos, cabrío. Es que ellos se comunican... ¡Ay, es verdad! Telepáticamente, telepáticamente. Che, pará, es real. Confirmame eso. No, me está volaseando. ¿Vos lo sentís? Sí, es muy real que pasan conexiones, pero... Es real. No sentimientos de, digamos, de dolor o de felicidad, esas cosas no. Pero cosas que yo puedo decir y que él viene a los dos minutos y te dice lo mismo. ¡Ay, qué locura eso! ¿Y son muy diferentes igual o no? O sea, se creen... ¿Diferentes igual? No, no, diferentes físicamente no. Tipo de, no sé, qué sé yo, en los gustos y demás. No, son muy parecidos. Ah, ¿sí? Sí, mirá, porque yo tenía al revés. No son de personalidades distintas, así son... No, no, no. ¿Mirá? Somos muy parecidos. Mirá, acá los amigos de... Nuestros amigos del Río, que vinieron hace dos programas atrás, dicen que están esperando invitación para Rincón Latino, así que vamos a fusionar todos, digamos. Claro, están todos invitados. Los amigos del Río, no, son los que hacen Zap. Ellos hacen ahí en el Río y parece que los están mirando, así que bueno, los invitamos a que vayan para allá. Por favor, sí, sí, sí. Es que este miércoles vamos todos. No olvidate, después acá. A Rincón Latino. Arrancamos, pero ya. Es que ahí cortamos la semanita. Listo. Listo, están todos invitados. Nos vamos acá y arrancamos todo para Rincón Latino. Pero claro, a tomar un buen traguito, amiga, ¿por qué no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero, creo que nos pasamos, o sea, me perdí, pero que no pasamos las fotitos, así que el Cevita que pase esas fotitos para ver. Estuvimos ahí viendo cómo arrancaron. Yo las quiero ver de nuevo. Dale. Mirá, mirá lo que es esa esquina. Bueno, esa es la combi tan famosa que... Exacto. Ah, y ahí se me cayó el compañero. Ahí, ahí fue. Mirá lo que es esa esquina. Primera altura que tiene esa combi para caerte de ahí. Una locura. Che, qué caída. No, 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 me caí. No, no, me caí, me caí. Siempre estuve arriba, ¿ves? O sea, soy de estar arriba. Anda trepando el compañero, que no se me va a caer, pero claro. El niño a las alturas. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y le llevó mucho tiempo modificar todo lo del bar y todo? Veinte días fueron. Rapidísimo. Eh, fue muy rápido. Le metimos. Mirá un bar, está bien que esté todo instalado, viste, pero... Che, pero le metieron veinte días a pleno, así, laburando. Todos los días, todos los días. Fue lindo igual porque hacíamos cata de los tragos, de la comida, entonces fue llevadero. Claro, esa es la parte linda, ¿no? De tener un lugar astronómico. Tenés ahí para tomar. Y tema vínculos de los cuatro, porque son cuatro varones, que bueno, creo que los varones son un poco más tranqui, por ahí las mujeres somos más las locas, pero se llevan bien entre todos, se organizan bien para... Excelente. Re bien. ¿Sí? ¿Viene bien por ahora? Muy bien, muy bien. No, como por ahora. Claro, no, no. Amiga, ¿no? Que tiene todo. No, no, no. Che, igual me da mucha taruna porque cuando dijimos eso, los dos dijeron tipo, excelente. O sea, que bien. De verdad, sí, sí. Qué bueno. A sentirme así con la cabeza, sí, sí. Y eso que hay uno de los chicos que no, o sea, que no era del grupo, por así decir que es Pepo, y con Pepo también... No, igual, sí, sí, re bien. Qué lindo, qué lindo eso. Qué lindo eso, es verdad, llevarse bien. Y lo que destacamos siempre esto de que sean grupos de amigos jóvenes que emprendan, o sea, no sé si ustedes tenían su laburo antes, hacían otra cosa, bueno, ustedes tenían que papas, y tienen que papas, pero hacían otra cosa antes de estar. Yo vendo autos, tengo una agencia de autos. Ah, nada que ver. Se me fue para otro rubro. Sí, 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 nada que ver. Mirá. La habita en el mío. ¿Pero seguís teniendo la agencia? Sí, sí, obvio. Bien, ¿cómo hacen para hacer todo? ¿Cómo vivís gente? A pleno, a pleno, claro. Vive, vive laburando, vive laburando. Pobre Pip. 35 horas por día tiene. Vamos bien. No te dan las horas del día para hacer todo. No, es verdad. Pobre Pip. Bueno, pero bien, esto lo hicieron con ganas, con gusto. Con muchas ganas, sí, sí. Estamos encantados, la verdad. Porque había otro rubro antes también, y vamos a hacer otra cosa. A ver. Cuatro. ¿Se puede contar o no se puede contar? Sí, se puede contar. A ver, contanos, contanos. Y vamos a poner una chipacería. Una chipacería, bien. ¿Vas te conté sin...? Sí, qué rico, y yo le dije, me encantan. Amo los chipá. Qué cosa del bien los chipá. Vamos a comer los chipá ahora, puede ser capaz. Sí, vamos a comer los chipá. Ah, lo vamos a meter ahora en el bar. ¿En serio? Sí, ayer hicimos una prueba. Ah, pero con todas los chicos. Muy bien. Muy rico los chipá. La idea es también poner como si fueran pequeño o papa, sean cuarto de chipá y acompañar la birra. Chicos, esto es la primicia que ustedes están diciendo acá al aire, me vuelvo loca. Me encanta, amiga, que un par de locas tenga esa primicia. Me encanta. ¿A partir de cuándo vamos a tener los chipá? ¿Ya de hoy? ¿O cuándo vamos? No, hoy no. Hoy lo vamos a probar, sí. Hoy lo vamos a probar, sí. ¿Ayer hicimos? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, me pone muy contenta. Qué lindo, me encanta. Un par de saladitos, muy rico. No, qué rico. Mano propia de acá, el compañero. Sí, sí. Mentira. ¿En serio? Sí, sí. Me están sorprendiendo, mira. Hace todo bien. El verdadero qué hombre, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Chiquillo, ¿qué haces? Ah. Sí, mi papá, mi papá correntino y bueno, sabe, de siempre, más cuando era joven se vino para nada, él hizo chipá acá, era otro tiempo, tenía nada que ver porque nadie gastaba comida, esas cosas como ahora. Y bueno, nos enseñó, siempre nuestro cumpleaños era comer chipá y papá. No, qué cosa de bien. Pará que me interesa mucho que nos cuentes esto y que nos cuentes de tu papá y lo que se viene. Pero primero vamos a ir a una pausa. ¿No tenemos que ir a una pausita así, chiquita? Dale. Nos cuentan de los chipá, de corriente y toda la... La mare en coche. Sí, puede. Me encanta. Vamos a ir a terminar con esta historia antes de que los chicos se nos vayan porque tienen que abrir el bar, todo para recibir a las manijas. Para recibir a estas locas que van a ir a tomar algo. Y a todos, tal cual, a los manijas. Acá que nos escriben por Instagram y por el video que están con Seb. Así que quiero que nos cuenten, por favor, esto de los chipá, la nueva incorporación. ¿Cómo es la cuestión? ¿Tenemos papá entonces correntino? Sí, digamos así, que nos enseñó la receta. Y bueno, la idea era poner una chipacería antes, pero después dijimos, che, qué hacemos el resto del... Nos da calor y demás. Y ahí como que desistimos de la idea y apareció el bar. Justo se dio de que se vendía tres pintas y dijimos, bueno, vamos a ver si nos da para llegar y meterle. Pero la idea también sería poder acompañar la cerveza y los tragos con chipá. Me encanta. Un planazo. Recontra innovador también. Sí, esperemos. Sí. Vamos a hacerle publicidad a los chipá también para aquí. Sí, 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 me encanta. Bueno, así que a partir de la semana que viene, si todo sale bien... Si todo sale bien, pidan chipá que va. Sí, todo sale bien. Con cervecita, pero por favor. ¿Sabes que te los picas antes de pedirte algo? No, hermoso. Me parece un planazo. Y tu papá es el que produce los chipá y ustedes también. Yo lo hago, yo lo hago. ¿Vos los haces? Sí. ¿Qué vas a estar amasando? ¿Te vas a hacer en la madrugada? Mentira, ¿en serio? No, ¿te vas a poner a amasar vos? ¿Los hace él? Lo hice yo, parecí. Qué lindo, ¿no? Mirá, o sea... La verdad... El dueño te hace los chipá. Es impecable. ¿En dónde va a encontrar él? Es impecable. Esate de joder y andate al bar. Quiero decir algo. ¿Qué? Hoy todos tenemos que ir a Rincón Latino, a esa esquina del Viena, a esa esquina de Paraná. Para copar. A ver. Ay, no, sí, se interrumpa cuando quiera, interrumpa. El que va hoy y las nombra ustedes, le vamos a hacer un descuento. Así que lo vamos a esperar. Ahora, por favor. Toma mate. Me vuelvo loca. Ustedes escucharon, ¿no? Dicen un par de locas, un par de locas. ¿Y qué pasa, amiga? ¡Ay, descuento! Pero te lo pido. Así que, ahora sí, todos a esa esquina, este miércoles, para cortar este hermoso miércoles, esta hermosa semana. No hay excusa. Mirá, te atienden con estas caritas de bueno que tienen. Te van a hacer chipar la semana que viene con las manos propias de los dueños. Se caen por vos. Rompen banquetas por vos. O sea, dejate de joder y andate al bar. Andate al bar. Así que ya está, amiga. No se diga más. Hoy, todos Rincón Latino. Así que nada, agradecerles. Gracias, chicos, por haber venido. Las esperamos. Como siempre. Estos cuerpos van a estar ahí, olvidate. Algo más que quieran decir, que nos quieran contar. No, no. ¿No? Listo. Es Rincón Latino San Lorenzo 230. Así que en esa esquinita del bien. Los esperamos a todos para cortar esta semana. Así que nada, gracias por el tiempo de ustedes, por venir, por coparse. Me encanta y los felicito por el emprendimiento que se están mandando, que se les viene un monstruo gigante y lindo. Gracias, chicas. Gracias.